¡Gracias! Sí, sí, señor, pierna, pegan la pierna. Sancionó falta. Espera, no reanudes, por favor. Ahí está, pega en el muslo, ¿sabes? Primero en el muslo, muslo izquierdo del defensor. Luego, ¿dónde vas? Esa es una, pero luego ¿dónde vas? Tienes que tenerla completa. Tienes tiempo. Dale ahí. Sí. Vamos, vamos. Hay un balón que rebota, ¿sí? Después, ¿no? Contexto de fuego, el golpea en la mano, ¿sí? Vale. Después en la falta. Ya, le mando la información. Calma, mira, mira, ten al suelo. Vamos, ahí viene, y luego, y después... No, no, no. No, no, no. Sanciona falta a favor del defensor. Después, ¿no? Correcto. Se distorsiona el juego. Mira, ahí pegan el muslo, y después de esto ya viene... Y... Y viene a la mano. Y incluso... Jerry. Jerry. Eh... Todo chequeado. Pegan el muslo. Y después, correcta decisión. Hay una falta que sancionas. En ataque. Tranquilo. Pero es... Tranquilo. Camilla. El médico está pidiendo. Ah. Fácil. Oye, Yavi, me piden una mano, ¿sí? Yo veo una mano, pero eso es, eh... O sea, como te digo, están disputando el balón. Sí, sí. Ve la mano... Sí, pero considero que esa mano es... Es justificable para esa acción. Esa. 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 A ver, vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Analiza esa situación. Sí, sí. De la mano. Vamos. Ahí no. Ahí no. Después dale más adelante. Ya pasó. Esa. 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 Esa es la mano. A ver, dale. Esa es la mano. A ver, ahí. Con ese ángulo dale, dale. Dale, corre. Eso. Viene... Esa. Esa es la mano. Esa es la mano. Sí, de él. Esa es la mano que piden. Esta de acá, la de él. Sí, ahí otro ángulo. A ver, vamos. Tienes la... Esa. Esa. Ahí le pega la mano. Le pega la mano. Quiero ver con otra, a ver... No, no, no. Esa cámara no me... Espera, por favor, ya en un momento. Esa cámara no me muestra bien. No reanuda, por favor. Esa cámara no me muestra bien. Tiene la del otro arco, del arco izquierdo, por favor. Esa. Sí, pero tranquilo, están avisando. Ahí viene. Pega la mano ahí. Sí, no, porque cambia dirección. Ante, ante. Otro, otro ángulo. Otro ángulo. ¿Qué? El... Tranquilo. A ver esta, dame. Escúchame. Están disputando ahí el balón. Ahí, ahí, ahí. Ahí dale. Sí, sí. Cambia dirección. Cambia dirección. Sí, sí. Hola, hola. Sí, cambio. Potencial... Dale. Jerry. Jerry, Jerry. Sí, dime. Te invito a una revisión por una potencial penal por mano. Oye, vamos a ver. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Este, este se lo vas a... Es, es el... Ya. Esta, esta, ¿no? Y después la que estábamos viendo de... Creo que era detrás del arco. Ok. La que nos mostraba. Estoy aquí en el EDA. Sí, sí, sí. Ok. Esos dos le vamos a mostrar. Ya. Ok. A ver. Más atrás, más atrás Celeste. Jerry. Sí. Le hace... Con esta que te voy a mostrar, se ve que le hace cambiar de dirección la mano al balón. Veo una mano deliberada. ¿Quién es detrás del arco? Ve. Es... Ahí tengo... Esa te estoy mostrando. ¿Qué número es? Número dos. Sí, sí. Hay una mano deliberada. De número dos, una... Es de número dos. Para ahí, para ahí, para ahí. Después de contacto. Una corto, muéstrame. Una corta. ¡Eh! Detínense. Más atrás, más atrás. Eso. ¿Ya? Sí. Mete la mano. Sí, sí, sí. Correcto. Ya. Sigue, sigue, sigue. Luego, sigue, sigue. Quiero ver esa infracción después. Lo que sucede. Hay una mano, sí. Sigue, sigue, sigue. Ahí. Esa patada, quiero ver. Que identificas. Esa patada. Que van a disputar el balón. Sí. Vamos. Sí, hay una patada. ¿Qué número es este jugador? Este es el número cinco. ¿Cómo se muestra? Se muestra el cinco. El número cinco, Jerry. Número cinco, naranja. Voy a ir con tarjeta. Mira, voy a ir con penal. ¿Sí? Voy a ir con penal. ¿Sí? Es correcto. Sí, sí, sí. También, tarjeta amarilla, número cinco. ¿Sí? Correcto, Jerry. Con penal y tarjeta amarilla, número cinco, naranja. Número cinco, naranja. Sí. Pero el portero está a un lado, no te olvides. Vamos. ¿Dónde está el número cinco, naranja? Ahí, en la línea media, en el grupo. No, no, no. Ahí está, el de manilla blanca es, el de manilla blanca. Él es. Ahí está. Amarilla, por la patada. Es penal, por eso. ¿Por qué amarilla? Número cinco. Vamos, penal. Te cubro las espaldas. Muy bien. Pérdida. Parte de su campo. Sale la que va a iniciar PP. Cuidado, no hay portero. Es decir, el primer juego ahí. Vamos. Sí, pero... Revisa la PP. Revisa la PP. Vea, hay una posible mano, no sé de quién es. Posible mano. Recesión de campo. Ahí juega. Sí, sí. ¡Talquilo! Ah, el delantero, ¿no? Ahí dale. Jerry, espera, por favor, no reanudes. Exacto. Espera, Jerry. Amarilla. 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 Y viene y es el mismo jugador el que juega. Escucha lo que dice Jerry. Jerry, no te escuché. Escucha. Y el mismo jugador. Si es el mando, es el inmediatez. Sí, es el mando. Correcto, correcto. Sigues. Entrada. Mano en inmediatez. Jerry, Jerry. Jerry. Sí, hay mano del delantero. Hay mano del delantero. Mano del delantero. En inmediatez, sí. Voy a verlo, voy a verlo. Voy a verlo. No, del delantero. No, del delantero. Está haciendo lo mismo. Espera, espera, espera. Muéstrame, muéstrame. Espera, espera. Ok. Ok, ok. Hola. Ya, ya. Listo. Ahí está. Ahí está. Sí, abierto. Sí, sí. Abierta, abierta, abierta. La abierta, dale ahora. La amplia, la amplia. Es amplia, correcto. Ahí está. Deja seguir. Deja seguir. Vamos, déjala seguir. Correlo, correlo. No, pero hay que ver, ¿no? Sí. Corre, sí. Listo. Pues vos... No, pues vos lo vies... Voy a ir. Como vos vies... Como vos vies... Hoy. Hoy. Todo termina el tiempo. Hoy. Hoy. oft.